Hoy estas leyes se sancionan para pagar esa plata que está en los bolsillos de los funcionarios. Porque el extractivismo a los únicos que llenan es a los legisladores que tienen empresas de servicios petroleros, que tienen empresas de servicios de máquinas, que tienen empresas de servicios. Y eso pasa acá en Río Negro, pasa en Neuquén y pasa en cualquier provincia, cuando lo que se busca como herramienta para el crecimiento económico es el extractivismo. Y eso se llama también corrupción. A nosotros nos toca a las comunidades una estrategia de resistencia que se viene dando hace mucho tiempo, de recuperaciones territoriales, el no dejar ingresar a las mineras se tiene que potenciar, el poner carteles de prohibición a las mineras en los territorios se tiene que potenciar, la ocupación se tiene que sostener, pero también saber que sola y solo no podemos, que tenemos que sumar a más gente y es posible esto, que todavía no ha pasado en Río Negro, pero sí pasó en Mendoza y sí pasó en Chubut cuando se intentaron sancionar leyes que ponían en peligro el agua. Creo que es una obligación nuestra generar esos marcos de discusión seguramente con avances y con retrocesos, con diferencias, con miradas distintas, pero es la única manera que va a ser posible un futuro. Estos proyectos que se quieren implantar acá tienen un nombre y se llama colonialismo. El hidrógeno verde no está pensado para Viedma ni para Río Negro ni para la Argentina. El hidrógeno verde está pensado para llevarse el agua dulce, generar energía para Europa. Y eso lo vienen haciendo hace 500 años. No se lo tenemos que permitir, le tenemos que cerrar las entradas a las empresas en las tranqueras. Tenemos que hacer la autodeterminación de las comunidades. Tenemos que ejercer el derecho a la posesión tradicional y pública, como la están ejerciendo las 7 comunidades que hoy llegaron acá y la epuca tal magüida que corrieron a las mineras de su territorio. Esa es la decisión que tenemos que sostener. Tenemos que reconocer a los territorios comunitarios. Si esta ley dice que todo depende del Codesi, entonces mañana tenemos que empezar a trabajar para reconocer a cada poblador disperso como poblador y como territorio comunitario indígena y sacarlo del mercado. Tenemos que empezar a trabajar para reconocer a todas las mesetas de Sumuncura como territorio comunitario indígena. Y que no entren más ni la dirección de tierra, ni la minería, ni el gobierno. Tenemos que empezar a mirar si nos escuchan o si nos miran o si nos persiguen. No estamos hablando de una democracia. Empezamos a hablar de dictaduras. Y esas dictaduras son las que vienen por todo. Será empezar a entretejer lazos con otras organizaciones indígenas, como la CONAIE de Ecuador, como la Ronda Campesina de Perú, como la Codeca de Guatemala, y puedo seguir nombrando organizaciones que en cada país de la viayala están enfrentando el extractivismo. Después de que el General Roca pensó y diseñó una campaña genocida de la cual la sociedad no habla. Empecemos a hablar de genocidio porque ese es el fundamento que desconoce esta legislatura. La mayoría de la población es indígena. Así que hay que empezar a reconocer y a hablar con la verdad, porque si no, no hay ni memoria, ni verdad, ni justicia.